Muchos conocen esta compañía televisiva de dibujos animados, estrenada en 1992. Era el primer canal en dar dibujos animados las 24 horas del día. 24 horas de dibujos animados excelentes durante la época dorada de Cartoon Network, claro. Todos los programas eran épicos, divertidísimos, pero ahora... Este canal era realmente épico, lastimosamente usé la palabra era. Ahora solamente tenemos... bueno, pongan Cartoon Network ahora mismo y verán como su infancia sobre una patada en donde no brilla el sol. Peor que te metan una motosierra por la boca. Bueno, puede parecer que está exagerando, pero en comparación a los dibujos clásicos con los actuales, Dios mío. Bien, los dibujos clásicos, la mayoría los recordarán. ¿Cómo se sentían al ver Vaca y Pollito, Ed, Eddie y Eddie, Coraje el Perro Cobarde, Juni Bravo y las chicas superpoderosas? Es muy probable que al ser niños no los aprecien hasta que Cartoon Network fue evolucionando. Cuando vieron como el desgraciado de Ben 10 fue devorando Cartoon Network, literalmente. Hasta que se convirtiese en una especie de logo de Cartoon Network. Solo mírenlo, al ver eso, más un montón de otros dibujos, te dan unas ganas tremendas de volver a revivir esos tiempos. La nostalgia nos devora. Bien, todo era buenísimo. Las series, todas en mi caso, me encantaban. Sobre todo Ed, Eddie y Eddie, Coraje el Perro Cobarde, Batman el Animado, Superman y la Liga Justiciera. Ahora le preguntas a cualquier niño de 7 años o alrededor de esa edad y te dice Ben 10. Te dan ganas de arrancarle la cabeza con tus propias manos. Bueno, exagerando de nuevo. Pero si los dibujos clásicos siguieran en Cartoon Network, por lo menos en un bloque especial o algo así, esos niños probablemente preferirían eso antes que los dibujos actuales. Bien, desde 1992 hasta el 2004 o 2005 iba bien, más o menos. Pero esos años, 2004 y 2005, prácticamente mataron Cartoon Network. En 2004, sufrimos un golpe, lo que representaba a Cartoon Network, se fue. Prácticamente mataron a Cartoon Network. Aunque, por suerte, los dibujos clásicos seguían en pie. Aunque lo que representaba a Cartoon Network, se había ido. Bien, los dibujos clásicos aguantaron eso. Ahora veamos el... Que le dieron a Cartoon Network, o ahora llamado CN. El golpe que le dieron a Cartoon Network, que era el año siguiente, solo abrían estas cosas. En 10, canción Foster para amigos imaginarios. Estas caricaturas y muchas más, fueron el veneno que mató a nuestro querido Cartoon Network. Ed, Eddie, Eddie, Coraje el perro cobarde y los demás fueron muriendo poco a poco. Los jóvenes titanes fueron un intento fallido de anime. Coraje el perro cobarde es un dibujo épico, aunque tenía que llegar al final. Fue en el 2002. La serie terminó con cuatro temporadas. El capítulo final tuvo dos historias, como siempre. La primera fue Recuerdos de Coraje o algo así. Era la historia de los padres de Coraje. Estos habían ido al veterinario por un accidente. El veterinario los llevó a una nave espacial. Coraje no pudo hacer nada y ellos se fueron a la luna. Al final, Coraje enfrenta al veterinario y el veterinario termina en la luna. El otro fue Perfección. Esta historia muestra que Coraje debe hacer unas tareas. Al fracasar en todas, piensa que es un fracaso. Haciendo que su cerebro haga aparecer a una profesora que lo entrene para ser perfecto. Coraje sufre por un día, hasta que al final, un pez le dice, eres perfecto como eres. Entonces, Coraje hace cosas imperfectas y la profesora no lo aguanta y desaparece. Al final, la serie termina con Coraje perfecto tal cual es. Coraje en mis abuelos.